Ojo, ojo Le bailamos, si matamos a Noli le bailamos No, no, a un momento Yo esperaría un poquito, apura, apura Que diga Axo, que diga Axo, que Axo es buen cartulador Ya está, venga va Ufe, tengo miedo Hostia, ha bajado mucha gente, eh Nos rotamos pa' la izquierda si queréis, eh No, vamos, vamos a ver Tranquilo, tranquilo A ver si me ha habido nadie Ha habido hasta lagazo de la gente que se ha bajado Joder, pa' eso tiene un ordenador, a mí no me ha pasado nada Joder, el mío al menos no se me apaga, tío Jajaja ¿Rotamos, rotamos o no? No, no, vamos, viene mucha gente, amigos, eh Viene un huevo de peña, tú Por favor, no morir, eh Vamos todos juntos, caer todos juntos Vale, caemos aquí, venga, aquí Todos aquí Tú caes muy pronto, Auron, creo yo Sí, Auron cae muy pronto, sí Cae perfecto, Auron Pues es que, coño, así es como se debe caer, creo, cabrón Sí, 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 estoy aquí, estoy aquí, eh Ya en el suelo, tú, qué locura Ese es pro, eh Madre mía Cuidado, eh, cuidado Buena, 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 buena Estoy aquí contigo también, estamos en la misma casa ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se me ha bajado lo así? Vale, vale, vale Hola, nao, la rateada No tengo nada, eh Reviendo la casa, reviendo la casa, eh Para pillar todo el loot Pétala, pétala Pero si no, vamos a ser superdisibles, eh Desconcientes por el loot ¿Tienes arma Auron? Sí Sí, tengo, tengo Eso es muy loco, eh Vale, ¿vamos juntos? Estoy un poco expuesto, eh ¿Vamos juntos? Vamos juntos, juntos Pegaditos, pegaditos Ahí hay gente Cuidado Voy a jugarme aquí Ahí Bien, pibe, ahí, no tienes cudo Aquí, aquí hay gente, eh Tené cuidado Cuidado por detrás No tiene vida, no tiene vida casi, eh Vale, uno aquí, uno aquí muy cerca En la casa esta Otro Lo he dejado seco Está tocadísimo, eh Está muy tocado, está muy tocado Se tira uno Por detrás, por detrás Muerto, muerto, lo he matado Vale, aquí veo otro Ah, tío, anónimo, tío Qué razón Muerto Y mato al clavero, tío Su puta madre, Auron de mierda, tío Justamente el que Claverín, claverín De mis amores Cuidado, cuidado, más gente Pasa el cazo, pasa el cazo ¿Vale? Me estoy metiendo un botiquín Cúbranme Hay gente, hay gente, sí, sí Seguro, te curo Vale, está ahí Gracias Le estoy haciendo daño, eh Han quitado el anónimo, tío Uno tiene nada, anónimo Que quiten el anónimo Si no, qué gracia tiene Literalmente, he matado uno Mira, los etanizen también tiene anónimo Anizen, tío No, el etanizen, el etanizen Pone out consumer, eh Tienes quitado para no ver los de los rivales Puesto, Axel Ah, tócate la polla Vale Vale, aquí vi un tío, ¿no? Con misil, ¿no? Muy buena, eh, chat Pues cuidado, eh A ver ¿Cómo que chat? Me pongo aquí el arbusto Que parece que no, que es un hit Sí, es un hit, es un hit Nada, eso sí, nada de escudo, eh Auron, tengo un escudo para ti No puedo verlo Toma, polla pequeñita Bueno, hemos empezado bien, eh Eh, avanzamos, amigos Eh, vamos a... Mira la zona Vamos aquí A primeramente A esta casa Venga, va, va Venga, vamos Vamos, en team, en team, en team Vamos, somos los mejores Cuatro kills ya llevamos, eh Claro, claro, hemos matado cuatro Pero yo digo que yo creo que hemos matado al... Aquí ha quedado más de un equipo, eh Aquí ha quedado más de un equipo, eh Eh, un bidón ¿A quién la quiere? Uf, eh... Yo... Lo puedo llevar yo si coges tú los minis O sea, coge la... Lo llevo yo, eh Pasos, pasos, pasos Vale, vale, lo llevo yo Hay uno rateando por aquí Vale, pues ojo que estará dentro de una casa rateando Reviento... Vale, está aquí Hay quien, está aquí La casa, la casa Uf, me revienta aquí Cuidao, cuidado, 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 Tannisen Cuidao Son bro, son bro, son bro Son bro, son bro Son bro Sabes lo que hacen, ¿no? Le he reventado con la granada Son bro, son bro, son bro Tengo guieta, eh Nos podemos ir a la mierda, eh Hagámoslo Ven, Tannisen, Tannisen Grieta Rotamos, nos vamos No nos complicamos ¿Tienes el bidón todavía, Axo? No, no, no Yo tengo un bidón ¿Lo quieres? Eh, me están disparando, me están disparando Gente, 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 gente en la casa, sí En el granero ¿Quieres el bidón? Tannisen Ah, Tannisen, Tannisen Me ha visto el bidón Tannisen Voy No te ciegues, tómate el bidón Pueden venir, eh, esta gente Sí, sí, claro que van a venir Uy, cuidado No tengo hostamina, tío No tengo muchas balas, tío Cuidado por detrás, tío De la espalda también, eh Estamos bastante atrapadicos Sí Eh, adelante también hay tiro, eh Sí, adelante y detrás, tío Uno ha reventado Uno ha reventado el escudo Hay que movernos, eh Ya lo sé, ya Cuidado, piñas, piñas Piñas, piñatas ¿Qué estás? ¿Qué estás? Mandado Cuidado Vale, bienvenido Venga ¿Está dentro? ¿Está dentro? Vale, estamos aquí dentro En los momentos estamos bien Hostia, mandado en la última bala, tú Qué locura Tienes para darle nota, Nathan Sí, con el franco, con el mini franco este de mierda Joder, va la gente Qué dura, eh Joder Vale, mira, hay gente ahí justamente La gente nos afollamos, eh Fuera coña ¿Tú crees? No sé si abrir un hueco aquí Yo creo que sí Hazle tú un huequecito Hazle un hueco Estás rompiendo vosotros Vale, están allí Me han dado 21 31 Uno headshot Vale Lo veo, está ahí en la ventanita el cabrón Si tuviéramos algo para tirar, tío No tengo una mierda Han tirado grieta, han tirado grieta, eh Ah, pues ya está, pues mejor Así he tocado Vale, Bob 22 No, 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 no Cuidado por detrás Tras, tras 31 Podemos pillar su grieta para irnos, eh Podemos pillar su grieta que va a cerrar la zona No, pero no da tiempo Ya su grieta Imposible Vale, pues nada Yo he mirado aquí, eh Oye, ¿cuántas balas tenéis? 92 45 tengo yo nada más 80 ¿Voy a darme un poquillo, bro? Un poquito nada más Toma Nada, que sea un poquillo Vale No se han dejado nada, ¿cierto? No creo No, es que me la dejad ni de coña Si me ha quedado poquito luz ya de por sí Tengo una grieta portátil pequeña Uf, es clave, es clave la grieta No, pero... No, grieta no, perdón Ah, vale, vale Fuerte, pequeño A Tanizen, vamos muy solo, eh Tanizen, cuidado, se lo hay un pelín Que nos calienta a todos No hay setas por aquí, ¿no? Joder, tío No Yo necesito manzanas, ¿eh, manzanas? Manzanas, manzanas Aquí hay manzanas, a punto para tú Ahí Voy a ponerme a full Eso es, ya está Todo imantado, todo el mini Y así vas a full también Vale ¿Tenéis balas de misiles? Eh, no Eh, no Eh, fuerte, fuerte, un fuerte Lo llevo yo Buenísimo Fuerte dorado además Que es enorme y necesario No tengo nada ahora mismo para curar, ¿eh? Eso sí Yo tengo dos botiquines Cuidado con estas casas Que hay mucha rata en estos torneos, ¿eh? Mira, otro botiquín Tengo una de medio Me lo llevo La escopeta de mierda Recortada, es asqueroso Mira, me llevo esto para voltar Me ha de solución, tío Ah, vale, pensaba Había escuchado un tiro Anda, pisa No vea, tanice No he cogido, ¿eh? Yo no he cogido yo las balas, ¿eh? ¿Qué queréis hacer? Esperar, avanzar ¿Qué esperaría? Por la espalda Por detrás de venir gente Por detrás de venir gente Vamos a quedarlo aquí Voy a esa casa, ¿no? Voy a esa casa para luchar Detrás de esta cajita A esperar ¿Seguros? Sí Como la pegan un misilazo Sí, estamos juntos Y, mantado, si puedes evitar Puto, siéntate, gilipollas Vaya ratones 56 personas vivas, ¿eh? Vaya ratones Es que en estos torneos Hay que ratear, tío 16 squads vivas todavía Pero es que yo no tengo Armas buenas como para ratear Yo tampoco No tengo armas de ganador, ¿eh? Ni balas de ganador Ni nada de ganador Pero A la izquierda hay A la izquierda hay un cofre Podemos ir a pillarlo si queréis Vale Espérate, a ver si vienen de frente, tío Que acaban de revivir Vaya ratones Si vienen de frente Rompemos la caja Y aparecemos Auron y yo parecemos Los del meme, tío De Spiderman Que vengan aquí A ver si hay algo en esta casa No, 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 no Para, para Que no se me quita Que son 10.000 euros, cabrón ¿Tú sabes lo que hago yo con 10.000 euros? Limpiarse el culo Me puedo volver a mi casa Que no me hace falta Que ya no Que vivo con mis padres, tío Claro Han reiniciado José Cristo Están en latifundio, creo, ¿eh? ¿Cómo lo sabes? Porque acabo de una cabeza moverse En la ventanita de abajo Bien, bien Pues tienen que venir de frente, tío Esperemos Vaya monitor, ¿no? Vale ¿Podéis quitar las marcas Que hay en el mapa, chicos? Sí Sí Quito la mía, fuera Vale, esta ciudad comercio Si queréis es que esperemos un pelín A ver si vienen Hay que rotar, ¿eh? Hay que tener cuidado con la zona Mira, aquí está el circuito este Que entra en zona ¿Vamos? Seguramente habrá ya people ahí Pero bueno Habría que ir a la zona, ¿eh? Es importante Vamos, vámonos, vámonos Ahí está, en azul está la zona, ¿eh? Cuidado mirad aquí a la derecha Mirad aquí Si viene alguien de frente Parece que no Mira, aquí hay un cofre Hay un cofre aquí, ¿no? Cuidado con las casas Vamos a pillar un poquito, ¿no? Lootear Sí Vamos a lootear un poquito La gente estará rateando a muerte, loco ¡RATEANDO A MUERTE, LOCO! Estos torneos son así En una partida normal Hay 20 personas vivas Sí, claro He escuchado algo He escuchado algo Grieta portátil la pillo yo Vale Tírala en plan Cuando veas algo raro No, no, yo sí veo peligro extremo Vale Me han dado Llevo bala de misil, ¿eh? Llevo bala de misil Voy Toma, toma, toma Eh, perdón Venga, vamos Subo Venga, dale Pazona En las casas de ciudad comercio Hay gente 100% ¿A dónde voy? Marcarme, marcarme Hay tiros aquí a la izquierda, ¿eh? Hay tiros aquí a la izquierda No, no, la azul está atrás Aquí, aquí Vale Vale, veo gente detrás nuestro, ¿eh? Sigue Gente Una squad entera detrás Delante, delante, delante también Delante hay gente, delante hay gente también Míralo, mira cómo vuela Tenemos que meternos en algún sitio, ¿eh? Tú sigue aquí, tú sigue aquí Sí, 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 sí Otra persona ahí sola Lo matamos si queréis, ¿eh? ¿Dónde está? Yo lo veo No, no, que viene por atrás, viene por atrás, ¿eh? Vale, vamos a meternos aquí ¿Lo metemos aquí? Para, para Vale, mando el coche a tomar por culo, ¿vale? Mándalo a tomar por culo Mira, hay cofres y todo aquí Vale, mira, aquí me tengo el fuerte también Bien, si queréis puedo tirar un fuerte ¿Fuerte? ¿Tiramos ya un fuerte aquí? ¿No, no? No, 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 ya esperaría Esperaría un poco, ¿no? Es un canteo el fuerte si lo tiráis, ¿eh? ¿Esperamos aquí dentro como una puta rata de cloaca? Sí A mí me la pela, ¿eh? Ah, esto hace, no rompa Me voy a cagar en tu puta madre Está bien, quería tirar el cofre que hay aquí atrás No, no, que se ha dado Tápate Cierra, cierra Cierra, cierra Cómo nos tienen misiles aquí Tira un fuerte, tira un fuerte Cuando tienen misiles, un fuerte Pasos, pasos Fuerte, más mala Lo tiro, 3, 2, 1, lo tiro, ¿eh? Tíralo ¡Tíralo, tíralo! No, 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 no Tira un fuerte, ¿eh? Cuando abren la puerta Sí, sí, cuando abren la puerta, lo tiro ¡Adelante! Muchachos, muchachos Pusieron portalanza Auxilio, auxilio Tengo grieta, ¿no? La grieta la tenía Tengo grieta, tengo grieta ¿La tiro? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale, dale, dale! Tira la grieta Vámonos Vámonos ¿Aquí? ¿Vamos aquí? Aquí, aquí, aquí Venga, va Creo que vienen con nosotros en la grieta, ¿eh? ¡Hala, hala, hala, hala! Vaya razón Tío, nos persigue Nos persiguen, nos persiguen, hay que luchar Se acabó, se acabó Hay que luchar No, 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 hay que luchar Míralos ahí paran, ahí están Toca luchar, suerte Tapao con las furgonetas 26, le he pegado uno A la izquierda hay otro, hay un Spearman Tened cuidado que no me venga por la espalda ¿Esto qué ha sido, tío? Encima cierra para allá, tío Me cago en la puta, tío Se van, tienen caca, tienen caca Ahí adelante, ahí adelante Che, que estamos todos igual con caca ¿Vamos pa' la zona? ¿O qué hacemos? ¿O apuramos? Aquí ir a la zona, tío Apuramos un poquito, ¿no? Apuramos un poquito Nos acaba de morir el tío Sur Ay, Dios mío… Es que si apuramos, lo malo es… Tiros aquí a la izquierda ¿Por dónde? ¿Marcar? Es que no te sabría decir, más o menos por ahí Hacia W, hacia W, no, no, hacia 25 Ahí, ahí, ahí Hostia, mucha gente y círculo chico, ¿eh? En Ciudad Comercio ¡Ah, hay real fuerte, fuerte arriba! Hostia, estamos jodidos, ¿eh? ¡Wow! Encima es a la zona ¿Entramos en zona o qué? Hay que ir por detrás, chicos, hay que ir por aquí Madre mía de Dios Tenemos coche, tenemos coche No hay coche, ¿verdad? ¿Por ahí bordeando, cabrón? ¿Dónde quieres ir? Si vas por la izquierda, hay gente de Ciudad Comercio Y si vas por el medio, te van a disparar de allí Ahí estamos muertos, creo yo, ¿eh? No muere nadie, tío Madre mía, en el fuerte ese Hay que movernos, ¿eh? Hay que irnos, sí ¿Qué hacemos, tío? ¿Por dónde vamos? No tengo odrieta, no tengo una mierda ¿Nos están disparando? ¿Nos están disparando? ¿A nosotros? ¿Qué dices? ¿Paranoico? Ah, no, no, no Pues venga, vamos a rodear con la derecha Hay hidrofuerte, hay hidrofuerte, hay ¿Rodeamos ya? Venga, rodeamos No queda otra, tío No, no, nos revienta Nos van a revientar desde el puto fuerte de mierda No, no, no hagáis ruido, ¿eh? En plan, a más andadnos Venga, venga ¡Hostia! ¡Uno muerto! ¿Otro muerto? Madre mía, el ruido Pero cuida con el fuerte, que estamos... ¡Joder, coño! ¿Cómo he dejado a ese? Muerto, joder, tú lo que me has dado Muere Muerto, muerto, muerto Necesito curas, necesito curas Pillen, 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 grieta Qué buena, amigos ¿Hay algún botiquín? Yo tengo mini, yo tengo minis Eh, botiquín, hay vendas Sigo escuchando tiros, tío ¡Hostia! ¡Boogie, boogie, boogie! ¿El boogie? Pero que nos ha atropellado ¿Quién ha sido? Se va, se va, se va Se ha venido seguido Necesito curas, gente La zona, la zona, la zona Hay que avanzar Tengo brecha, tengo brecha Tengo brecha Vale, vale, no, calma, 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 calma Ven, Taricen, corre Aguantamos un poco aquí Aguantamos un poco ¿Te puedes curar? ¿Te puedes curar? Vamos a montrar, vamos a montrar en zona Vamos a montrar, vamos a montrar Mira, aquí hay fogata, fogata Enciéndela ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Grieta, grieta, grieta, grieta! ¡Grieta, grieta, grieta, grieta! No, estamos muertos, estamos muertos Definitivamente estamos muertos No, estoy muerto Tío, hazlo No, nos hemos querido en grieta No puedo creerlo Lo he tirado rápido, eh Ya, pero yo he muerto No me he dejado... La estamina es mierda ¡Cuánto fuerte, tío! La estamina, tío Dios La puta estamina me ha troleado, tío ¡Qué asco! No pasa nada Hay mucha gente aquí, eh ¿Quién te ha matado? Aquí en los árboles, eh La estamina es mierda, tío Me ha matado Hay mucha gente en los árboles Venid, nos juntamos ¿Dónde vi? Eh... Estamos en una caseta Estamos rodeados de fuertes Que queda... ¡Mira la gente que queda! Queda mucha gente, tú Todo lleno de fuertes, tío Todo lleno de fuertes ¿Y cómo es el puto círculo, tío? Los árboles estamos cubiertos, eh Vaya ratones Están en esta casa conmigo Tengo botiquín, tánicen, tánicen Toma, métetelo Es que no sé si puedo subir, eh Solo de antes Madre mía el fuerte ese Cuidado, apártate de ahí ¿Quién te ha matado? No lo sé, es que no puedo verlo No ha salido Eso, eso, que se maten, que se maten Yo aguantaría, eh, Auron Ya No es la mejor casa del mundo También te digo, pero aguantamos 35 personas, hermano Es que queda muchísima gente, tío Vale, ahora va a ser complicado Ay, perdón Se la llevó, se la llevó Es que es increíble, tío Se la llevó, se la llevó Se la llevó, se la llevó Se la llevó, se la llevó Era Luzu, era Luzu Hostia, qué bueno, tío Otra vez Dios jodido, tío Ahí está vuelto loco, eh Da igual, da igual Necesitaba luz, tío No vean la escopeta que lleva Luzu Y ahora espérate como vuelvo aquí Ah, no, estoy en zona Es que tengo lo de la puerta automática Pero bueno, lo hemos matado Que no importa Venid conmigo, que estoy en zona, cabrones Tienes que moveros Un poquito lo de la puerta también, cierto Vamos a ver si estamos dentro de zona, cabrón Ya, vamos a romper, vamos a ir para abajo Que hay árbol abajo Y estamos cubiertos Vale, vale, veo una squad entera aquí abajo Vale Vale, ahí lo veo ¿Viste el sniper? Por ahí, por ahí Sí, sí Míralo, míralo, míralo Hostia, calentada, imantado, calentada ¿Qué haces imantado? Mira, mira, mira Viene alien paracaídas Pues reventáis, es que está debajo Lo reventáis, eh Joder, coño Dale, dale, dale Cuidado, cuidado Ha disparado otro, eh ¡Está en blanco! De izquierda, de izquierda, creo Tengo grieta, eh A las balas Como estén encima de la montaña Valimos perga, eh No tengo curas, tío ¿Alguien tiene escudos o milis o algo? No, no, no Yo tengo un botiquín Cuidado la montaña ¡Ay, buena, imantado! ¡Dios! ¡Qué buena! ¿Tienes balas de Franco? Eh, sí Dame, dame Buah Hay uno allí en el fuerte Cuidado Vale, hay que moverse, eh Yo apuraría con la grita de imantado, eh Vale Lo malo es que… O queréis ir andando No, 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 no camines Va a reventar, eh Yo apuraría también con la grita de imantado Igualmente los fuertes están… Quedan fuera de zona Se va a mover la gente de los fuertes, eh Madre mía, qué circulito de mierda queda, tú Toda la gente que queda en este circulito Es flipando Pero a lo mejor habría que… Te lo cargas ¡Uy! Qué pena… La ha pelado, la ha pelado ¿Cómo nos la ha dado, tío? No lo sé La ha pelado ¿Dónde la has dado imantado, Info? No, no, nada, nada, nada Estaba en el fuerte Vale, ahí se llega con la zona, ahí se llega con la grieta ¡Brecha, brecha! ¡Vale! ¡Vamos a la montaña! Yo saltaría ¿A cuál, a cuál? Ahí está Estamos más abiertos, ¿no? Ya, más abiertos que tu culo Vamos aquí, aquí, que estamos con árboles Tenés cuidado, que habrá gente por ahí solamente rateando, ¿eh? ¿Dónde imantado? ¿Dónde estás? ¡Tengo un fuerte, 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 fuerte! ¿Lo tiro? Sí, sí, tíralo ¡Te cago en su puta madre! Me han dado Suja Bueno, menos me ha matado uno bueno ¿Dónde está? Le he calentado, ¿eh? Le he calentado la boca, ¿eh? ¿Dónde está? La ha dejado, tío, eso Estaba en el fuerte ese lado ¿Tienes Franco, Auro? Eh, balas ¿Bala de Franco? Sí No Vale, he matado a Guanyard Puedes tirar de otro fuerte y me he matado, ¿eh? Que viene, Auro, que viene, ¿eh? Puedes tirar de otro fuerte dentro del fuerte, ¿eh? Así, sin doble fuerte Sí, pero yo creo que aguantaría Tienes un botiquín rápido Estoy dentro de la zona, ¿verdad? Sí Uf, tía, la zona, ¿dónde está, tú? Grande, he matado Voy a vigilar por si entra alguien Falta muy poca gente, ¿eh? No tenemos… Tengo, tengo, tengo… Tengo grieta grande, ¿eh? En plan, cuando nos tiremos O vayamos para la zona ¿Grieta tienes? Sí, pero lo que pasa es que esto se va a empezar a mover No, no, espera que apure la grieta Tienes que apure la grieta Mira, mira, tío, no hay No, no lo dispareis, no lo dispareis Es que lo tengo a Franco, ¿eh? Si no se mueven, lo reviento Da igual, hay tres ahí dentro Lo van a revivir Vale, tenemos que bajarnos, ¿eh? Vamos a bajarnos por aquí Me han tirado grieta unos, ¿eh? Espera, espera, espera Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, me han dado Que no tengo grieta, que no tengo grieta Puede rebotar, puede rebotar, puede rebotar No, yo he tenido que tirarme, ¿eh? Amigos, moría O sea, o me tiraba o moría Tení fuerte, tení fuerte Coño, qué susto me ha dado, cabrón Oh, no, 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 no ¿Quién hay? ¿Quién hay? ¿Quién hay? Dios, qué sé quién, no hay Muerto Buena Dios mío Estoy mal de vida Estoy mal de... Mira, 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 mira Nos disparan por detrás Los calintos, los calintos, los calintos Uy, lo he dejado tieso, ¿eh? Todo el mundo volando Ah, otras grietas han tirado Han pillado grieta Van a caer en un árbol Y ahí sí que estamos jodidos Tenemos grieta aquí, ¿eh? Pero bueno, yo iría andando, ¿no? Mira, mira, tienes un imantado Vamos andando y tiro esto Qué buena Que no la asalten ahora Ay, qué viene, qué viene, qué viene Arriba en el árbol y hay un imantado, creo ¿Sí? Creo que sí Van a bajar aquí Le he dado Está en blanco ese, ¿eh? Está reventado, la echo 26 también El del árbol, el del árbol, te lo he dicho El del árbol Hay uno en el árbol Me tira abajo, me tira abajo Me tira abajo, me tira abajo Hay uno en ese árbol, ¿eh? ¿En este árbol? Sí Me tira aquí, me tira aquí ¿Podéis reunirme, eh? Toma por tú, hijo de puta Tani Zing, rápido Auro Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, imantado Es peligroso, ¿eh? No, no ¡Mierda! ¿Qué cojones haces? Me cago en la puta Corre, corre No, tenés No, no, muero Vivo, muero Has derribado a Tania ¿Quién es Tania? ¿Y por qué la ha matado? Me morí Ah, vale Morí Oye, ni da mal Oye, ni da mal Oye, ni da mal Ni da mal Que a los pros Me ha matado Top 3, eh Top 3, eh Que hagan los pros nada más, en verdad, eh Lo he hecho de puta madre ¿Quién era? Joder Quedan Ay, esta gente, creo, ¿no? No, Ampeter. Ampeter está loco, los pros. Ahora, coño, ¿no? Anónimo, Ampeter. Que acaba de ganar, ¿no? Ha ganado los pros, ¿no? Ha ganado los pros. Fíjate que va nerfeadísimo ese ya ganado los pros. Para que luego quejen y lloren, ¿eh? Mira lo que lleva Ampeter y ha ganado. Mira lo que lleva. Mira lo que lleva Ampeter. Oye, pero hemos quedado tercer. Está muy bien, ¿eh? Mira, es que estos chavales juegan una locura, tío. Hemos quedado muy bien, tío. Dice uno, eran bots. Vale, segundo código puesto en el canal, Axocer. Let's go. Nos fuimos al latifundio. Somos oriundos del latifurio letal. ¡Vamos, amigos! Venga, va, va, va. Uf, que hay mucha gente, que hay mucha gente. Esta casa, esta casa, la estoy marcando. Madre mía, mucha gente, ¿eh? Literalmente pan con mermelada. Me dispara, me dispara, me dispara. No tengo nada, tío. No, un mazuca, tío. Un mazuca, estoy jodido. Yo soy un mazuca. ¿Nos juntamos? ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? ¿Nos vamos para la otra casa que estaba ahí? Me dispara, me dispara, me dispara. Vale, vale, vale. Pero ¿dónde, dónde, dónde? Me ha estado una atravesando. Yo no sé dónde. Arriba esta casa ahí. Bueno, bueno, el mazuca. Es que no es lo único que tengo, tío. No tengo nada más, solo un mazuca. Cuidado por detrás de la otra casa, ¿eh? Que nos pueden hacer tramas, tramas. Hay uno en ese edificio. Estamos lejitos. Está diciendo, aquí hay mucha gente, te está yendo muy solo. Si estoy con vosotros, ¿qué dices? Vamos a intentar avanzar por aquí. Solo tengo un revólver, literalmente. Espera, bro, esto. Dios, vaya mierda de armas, tío. Ya ves. Ya te lo dije yo, que aquí el loot es una mierda. Es una basura de luz, tío. ¿Veis a alguien? En este edificio hay alguien. Vale, ahí en la furgoneta de revivir hay un tío. Está por detrás. Estoy jodido, literalmente. No tengo nada de loot. ¿Dónde estáis? Ahí en esa furgoneta hay gente. Y en ese piso también. Están tirando pillas aquí abajo, ¿eh? Sí, yo, sí, yo. Tirando ahí. Aprovecha y abre esto. Mira, está la Harley Quinn ahí. Hay dos ahí, ¿eh? Hay gente aquí abajo, Auron. Vale, vale, vale. Vale. Buah. ¿Dónde está la Harley Quinn? Es que no he visto a nadie aún. Hay gente, hay gente, hay gente. Hay mucha. ¡Qué ratas! Vaya basura de luz llevo. ¿Tengo un mini algo? Avancemos. La zona está bastante... Avancemos. Vaya basura de luz. Vale, veo a alguien allí encima. Ahí. ¿Es verdad? ¿Es un tío, eh? Sí, es un tío ahí. Un pelado. Hay que moverse ya. Viene la zona ya. Sí, sí, vamos caminando, vamos caminando. Tenemos carrito de golf, ¿eh? Venga, de puta madre. Pillamos el Bugatti. No hay un escopete y nada, tío. ¿Monten? ¿Monta? No me deja, no me deja. Joder. Puta pa... ¡Monta! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Monta! ¿Qué haces, tío? Pero que es imantado que se está moviendo así y no me deja, coño. Anormal de cajero. No pelíen, no pelíen. Venga, va, no pelíen. No pelíen. ¿Quieres cambiar de sitio? Keep calm, keep calm. Team. Aquí hay cofre, eh. Es un loot. Por favor, deja de... Pilla eso, pilla eso. Yo necesito también. Abre el cofre a ver si hay algo interesante. Por favor, dime que sí, eh. Bueno. Otro lanzapepos, tío. Joder. A la furgo, a la furgo, a la furgo. Va, 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 va. Monten. Vámonos, vámonos. Bueno, pues... ¡Monta! Que no me deja, tío, es una mierda. Es una puta de... Es una puta mierda, eso. Eran 92 todavía, eh. Llevo loot de mierda, tío. Es que no ha muerto nadie. Hoy va pelado. No pite, no pite, no pite, no pite. Aquí puede haber alguien, ten cuidado. Por seguro. No, no hay nadie, hay un botín. Voy más pelado. Voy más pelado que los pelados, tío. Vamos sin full escudo. No, no, ni brechas, ni... Tengo 30 balas. Tiro, tiro. A la derecha. Uy, 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 uy. Tiro recto, tiro recto, tiro recto. Vamos aquí a túneles. Tenemos que lootear, eh. Vamos a subir a túneles. ¿Dónde vas? ¿Pero por dónde vas? ¿Por dónde se sube? Por aquí, por aquí. Que me sea un atajo, me lo enseguida mi abuela, tío. A ver, ahí hay cofre y todo, en el... Claro, coño. Llevo un AK con... Un AK Gris, tío. ¡Uepa! ¡Yos! No, hay AK Gris de parte, eh. Yo tengo una... Una ametralladora. Lo único. Vale, cuida por aquí, eh. Zona complicada. Giramos ahora a la derecha. El Mariana ha muerto, creo. ¿Qué pasa? El Mariana ha muerto. ¡Oh! Fuerte, me lo llevo. No, aquí no ha venido nadie, eh. Aquí no ha venido nadie. Buenísimo este sitio, eh. Auron, play. Dar al play. ¿Por qué? Lo dices de verdad, ¿no? No, no, sí, sí. Gracias. Tengo fortaleza, ¿vale? De las buenas. Auron, ¿tú has... Con tantos años que ha pasado, ¿has dado al play o no? Nunca. Oh, 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 qué rico. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué rico, mamazota! Tanizen, toma un mini. ¡Gente, gente, gente! ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí, en la casa de ese al lado. Hay pelados. Eh, eh, estoy usando paso aquí. Yo sí que sí, hay gente, hay gente. ¡Tanizen, el mini! ¡Tanizen! Voy, 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 voy. Me junto con vosotros. Veníos aquí al subterráneo, al subterráneo. Hay gente por ahí, en algún lugar, ¿eh? Por aquí, ¿eh? ¿En el subterráneo? Sí, 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 que escucha pasos. Ahí, 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 ahí están. ¡Mierda! La he liado. ¿Qué haces? Se ha tirado pierda, ¿no? ¡No te tiran una grieta! ¿Qué le he tirado sin querer? ¿Qué le ha tirado sin querer, coño? Vamos. Mira, mira, aquí hay un fuerte. ¿Quién lo pilla? Yo ya llevo uno imantado. Yo llevo mini botis. Es mío, es mío que me estoy curando. Va en la escopeta, cinco. Me cago en tu puta vida. Llevo un montón de botiquines, ¿eh? Vale, buenísimo. Yo tengo un fuerte grande. Traca. ¿Vamos para adentro? Aquí hay pipones. Uy, 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 hay un team encima. Vale. Míralo, míralo. Nos cayó la ley. No, a mí. Vale, le he dado fuerte en el culo. Para que aprenda. Subimos. Estamos en muy mala posición aquí, ¿eh? Yo subiría, ¿eh, chicos? Yo subiría también, un poquito. Cuidado, cuidado, cuidado. Hay un... Necesito esos escudos que están ahí. Toma, toma, mi... Pero que necesitas. Toma, mi... Escudo grande ahí dentro. He tenido que pasar de ahí. Míralo, míralo, míralo. Ahí se ve, ahí se ve. ¿Ahí están? Sí. ¡Mira un arbusto, un arbusto! Aquí. ¿Dónde? Aquí, aquí donde soy yo. Ven conmigo. Aquí, team aquí, team aquí. ¿Y esta persona? ¡Cojones, drogadicto este! ¿Eh? Te ha pedido, ¿eh? Te ha reventado, ¿eh? Muerto. Vale, hay más gente, ¿eh? No se viene en su equipo, ¿eh? ¡Dios! Iba cargado. No viene su equipo, ¿eh? Cuidado, cuidado, viene ese team, viene ese team. Granadas, granadas. ¿Vale? ¿Tengo fuerte? Tío, aquí... Yo también tengo fuerte el escandario. Me pillo esto, lo sigo. ¡Dios! Vení, vení, tira fuerte. Va, va, va. Dale, dale, tíralo. ¡Tíralo, tíralo! Esa es, buenísima. Me he quedado fuera. ¡Ay, ay, ay! Que me he quedado fuera. ¿Cómo se entras? Por aquí, por aquí. Es complicado. Granadas, granadas. Tío, qué asco de árboles, tío. Cuidado con la montaña de atrás, como no venga. Mira, está detrás, está detrás. Ahí hay uno, ¿eh? Ahí hay uno. Mira, lo veo, lo veo. Brilla como un busiluf. Me ha tumbado, ¿eh? Pero, ¿cómo? Rápido, revivir a Talizen. Rápido. Imantado, rápido. Soy un imán de balas, tío. Vale, había una... Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma. A ver si está muy tocado. Le he quitado 100 de vida, ¿eh? Hay un fuerte ahí que va a caer para abajo, ¿eh? Uy, esa madre. Yo también le he pegado, ¿eh? Escúchame, ¿se ha ido calentando? Lo veo, lo veo, lo veo. Sigue por ahí. Blanco. Dios, te ves. Estás medio muerto, tío. Vale, ese ya es el único, ¿no? Se habrá ido con su equipo. No, no, no. Hay otro más, creo. ¡Derecha, derecha, salen! Tío, vaya mierda. Déjame un AK, por favor. Esto es una mierda. ¿Vas a bajar, no, no? Entra monzona. Ahí me deja un AK. Un AK, un AK, por favor, un AK. Eh, dámelo, dámelo, dámelo a mí. Yo tengo un AK, Gris. Tengo un AK, Gris, ¿eh? Me da igual, me da igual. Me da igual, me da igual. Me da mucho mejor, tío, el AK. Se piran. Podríamos ir detrás de ellos, ¿eh? Sí, pero vámonos, ¿no? ¿Para dónde? Bueno, para zona, claro. Quira zona, quira zona. ¡Salta! ¿Quién pilló el bidón del tío este que hemos matado? No. No, os vais con ese, ¿eh? Con los chupones. Con eso me ganéis mucha distancia, ¿eh? Yo no puedo irme lejos, ¿eh? Yo no he llegado arriba. Me van a hacer troasca. Míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo. ¿Dónde, dónde? ¿Ahí está? ¿Justamente? Sí, sí, sí. Vale, vale, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Me cago en su puta madre. Este señor no muere nunca. Tiene que estar a 10 de vida. ¿Otra, otra, otra, otra aquí? ¿Muerto? Y otra tía, está a 10 de vida, míralo. Muerto. ¡Buena, buena, coño! Buenísima, buenísima. ¿Cuántas 10? Queda más gente, queda más gente, sí, sí. Tiene grieta, eh, nos puedo ir con grieta. ¡Grieta, grieta, grieta! ¡Dale grieta! Pillo la grieta con el fuerte. Yo pillo el botiquín. Pillo el fuerte este, pillo el fuerte este. Yo ya llevo uno, yo ya llevo uno. Es que llevo literalmente full botiquines y minis, ¿eh? ¿Tenéis bala de misiles, chavales? No, buen momento. Llamas, 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 llamas. ¿Bala de misiles? No, sí, es que tengo 43 de fusil. Luego repartís. Vale. La llama sería interesante, eh. Estamos en muy mala zona aquí, eh. Vamos a por la llama. Sí, porque necesito balas, tío. Adelante. Yo necesito balas también. Tiene que haber otro más, eh. Uy, 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 escucho cosas por arriba, eh. Hay gente subiendo allí. Hay gente subiendo. Esto. En la triulina. Pillamos la llama y tiramos la grieta, eh. Tiramos la llama y tiramos la grieta, vamos. Estamos jodidísimos. Llama y grieta, llama y grieta. Corre, corre, hija puta. Corre, 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 corre. Por favor, dejadme alguna bala que voy pelado. Gracias. Hostia, pues tampoco ha dado mucho. ¿Y a la grieta? ¿Qué preferís? ¿Fuerte o grieta? ¿Fuerte o grieta? Yo te llevo. Tira el fuerte y pilla la grieta. Vámonos. Venga, una, dos, tres. ¡Let's go! Muy buena, equipo. Vamos para zona, vamos para zona. Directo para zona. Cuidado. El fuerte es. Esta está mi abuela. Cuidado. Hay gente, hay gente, hay gente, hay gente, hay gente, hay gente, hay gente. Vale, vale. ¿Me podía escuchar? ¿Lo vamos a los árboles he hecho? Yo preferiría esta casa, tío. ¿Dónde? Aquí. Ahora uno se ha ido para arriba, tío. Se ha ido para otro lado. ¿Dónde está yo? ¿Para zona, cabrón? Tiramos la grieta y ya está. Tiramos la grieta y ya está. Bueno, no, no. Me espero. Os espero en esta casa, tranquilos. Ya está, os espero aquí, tío. Sí, tirad otra grieta y iros. Tirad otra grieta y iros. ¿Dónde está simantado? Le ha tirado ahí abajo. Vale. Usan tus pies. Me disparan. ¿Dónde vamos? A ver, ¿a dónde vamos? Si podemos reunirnos en esta casa, estaría bien. Nada, me están calentando a mí, tío. No lo puedo creer. Ya. Me disparan. Tenemos que ir directo. Cagada esta, ¿eh? Sí. Claro, es que yo he ido directo para zona, en línea recta. Cabrón, ese también está en zona, lo que puse. Claro. Pero hay mucha gente también, ¿eh? A veces me confundo. Tenemos que aprender a quitar los putos marcadores. Vamos a quitarlos todos. Quitad. ¿Bala de granada tenéis? Viene gente, creo, ¿eh? Aquí va a venir gente. No, no tengo. No, no tengo. Tenemos otra grieta más, ¿vale? Tenedlo en cuenta. Uf. Llevo dos armas de mierda, tío. ¿Alguien tiene, en plan, 300 balas de fusil normal? Tienen 72 personas, loco. No, yo puedo dividir un poco, si queréis. Vamos, un poquito. 74 personas, tío. Es que esto es demasiado. Y mira cómo es el círculo. Yo esperaría aquí, ¿eh? Dada la situación, esperaría aquí. Que dos miren una puerta y dos miren otra. Ah, coño, que hay dos puertas. No os acerquéis, porque yo tengo la apertura de puertas automático de mierda. Ya te he quitado, ya te he quitado. Qué pollas es. Que está todo el mundo rateando seguro. Madre mía. No tiene sentido, hermana. Vale, tiritos, cerca. Sabéis que aunque esté enganchado y andeasí se escucha, ¿no? Ya, ya, ya. Cuando hay alguien hay que quedarnos estático. Sí, 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 yo estoy estático. Parezco un mimo. Llevo ocho balas de escopeta. ¿A alguien le sobran más? Toma, toma, toma. Toma a poquitos. Vale. Me sirve. Gracias. Como cierre aquí... Ampeter sigue vivo, está matando a gente. Ya, ya, y vicepresidente también. Ampeter es... Y fíjate que van sin nada. Va, 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 que cierre aquí. Va, 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 va. Toma. ¡Cierra aquí! ¡Vamos, vamos! No sé si era... ¿Deberíamos ir al tejao? Aguantad, aguantad. Va a entrar alguien aquí 100%, en esta casa viniendo de la zona. Sí, sí, me parece bien. Si además no hemos roto ni una pared ni nada. Perdón, perdón. Me tiene que mover porque me he dado la ventana. Abro un huelapene. A lo mejor se acerca alguien y dice... Cierra la puta boca, guaca. Mira a alguien, ¿no? Mira a alguien. Sí, viene gente. Vale. ¡Muerto! ¡Te cayó la ley! ¡Te cayó la ley! ¡Greta, Greta, Greta! ¡Fuerte, Greta, fuerte! ¡Greta, fuerte! ¡Greta, fuerte! ¡Viene gente! ¡Greta! ¡Buenísima! ¡Para el centro! ¡Marcad algo, marcad algo! ¡Hay un fuerte ahí! ¿Al amarillo? Aquí, aquí, aquí en la montaña. Ahí va, va, vale. Ahí está fuera. ¡Aquí, aquí! ¡No! Está justo, está justo, está justo. Va a quedar fuera esa zona. No, no, no. Está bien, está bien. Dale, dale, dale. Pero aquí estamos muy expuestos, ¿no? Yo me voy a la caseta. ¡Greta, tira, Greta, tira, Greta! ¡No, no, espera, espera, que no estoy! ¡Greta, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Tiro fuerte, tiro fuerte! ¡Me la pela! ¡Claro, claro! ¡Tiro fuerte, capullo! ¡No, hemos quedado debajo! ¿Dónde está el fuerte? ¡Está arriba, está arriba! ¡No, no, no rompáis! ¡No rompáis que no se puede subir! Por el lado, por el lado. Está aquí, está aquí, está aquí. Está todo bien, todo bien. ¿Cómo subo, tío? Por aquí, por aquí. No tengo franco, tío. No gastéis muchas balas, ¿eh? Vale. Porque ahora si tiráis a uno, los van a reanimar. ¡Dole fuerte, doble fuerte ahí al lado, tú! ¡Dole fuerte han tirado! Cuidado, cuidado, ¿eh? Si tiráis a alguien, los van a reanimar, ¿eh? No, 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 no cogería y dispararía. ¿Gente volando? ¿Grieta? Yo no tengo grieta ya. Aguantá, bala, aguantá, bala. No te disparan del otro fuerte. Madre mía. Este pueblo también... Hay gente por transporte, tío. ¿Esto qué es? Para el suelo. He matado a Shadown, ¿eh? Buena. Yo estoy dejando a la gente, vamos. Danquísimo. 24. Se nota el lag, ¿eh? Fuera coñas. Claro que se nota. Estamos a cuánto ping? A 138 de ping. A 138 de ping. Sí, sí. Me da mucho el ping, tío. Gente volando otra vez por aquí. Míralos. Chicos, necesitamos... Toccaos, toccaos. Hostia, ese... Voy a dejar pino, ¿eh? El olito ese, ¿no? ¿Tenéis balas de AK? No sé. Eh, no. No. Lo pilla la zona. Cuidado con la munición. No, no nos pilla, no nos pilla aquí. No, no. Me refiero al pibe ese que ahí dejó. Ah, vale, vale, vale. A nosotros, cuidado. Nos pilla medio fuerte, creo. Por aquí. Mira, mira, mira. Han pillado. Otra grieta, han pillado. Cuidado. Gente volando. Chicos, necesito que alguien me dé balas de fusil, por favor. Que no tenemos, Danice. No tenemos. 53, tío. Es que no tenemos. Es que como no matemos a alguien y looteemos, estamos jodidos. Hay que dejar de disparar, ¿eh? 24. Levanta nuestro... Sí, sí, sí. Con los putos. La zona no cierra aquí, ¿eh? Ya, ya, lo sé. Vamos a tener que salir. ¿Tiene otro fuerte, grieta? Han tirado grieta y alante. Yo no gastaría balas a no ser que lo vea clarísimo, ¿eh? No hay que dar balas, literalmente. No hay que dar balas. Tenéis fuerte, no tenéis más fuerte, ¿verdad? No, no. Hay que irse de aquí, ¿eh? O sea, yo la piña está disparando, ¿eh? No, no. Tiramos de una. Tiramos de una. ¿Cuándo eso? No creo que vengan, ¿no? ¿Y ese de ahí? Spring muerto. ¿Buena? No, cinco hilos. Buen tiro. Tengo balas ya. Este fuerte hay un pavo, creo que solo. Muy poca, 77. Vale, hay que ir, ¿no? Vale, pero no nos para rotar. Nos tiramos desde aquí y tiramos fuerte. ¿Hay más fuerte? ¡Uy, va! Cuidado. Es que está rodeado de fuertes esto. Yo no puedo subir ya, chicos. Me tiro a matar a Spring y ya no puedo subir. Vale, saldamos por aquí, ¿eh? ¿Alguien tiene fuerte? Yo no tengo. ¡No, yo tampoco! Vale, pues listo. Saltamos. Va, de al lado también, gente. Dirección azul, ¿eh? Dirección azul. Pues grita, ¿no? Grita. No tenemos grieta tampoco, ¿no? Estamos jodidos. Aquí hay gente, ¿eh? Aquí debajo de los árboles. No queda otra, ¿eh? Estoy abajo del fuerte, ¿eh? Literalmente. No, no. Literalmente pan con mermelada. Vamos a quedarnos debajo de este fuerte, tío. Tengo otro fuerte, tengo otro fuerte, tengo otro fuerte. Vale, pues eso hace el 20 ya. Claro, aquí en zona donde estamos imantado y yo. Bueno, bueno, bueno. Tienes que venir, ¿eh? Estamos en buena zona nosotros, ¿eh? Os lo tiro vosotros, os lo coloco, os lo coloco. No sé si llegamos hasta ahí con cierta estabilidad. Bueno, creo que están metidos gente, ¿eh? No, todavía no, todavía no. ¡Que está cayendo un tío! ¡Qué cojones! ¡Ay! Me mataron. Alpha sniper, ¿eh? Cuidadito. Se falta este, se falta este. ¡Puede estar, Nizen! Vamos, imantado, imantado. Ah, me tumbó. ¡Buena! ¡Vale, buena! Puede venir otro, ¿eh? ¡Revive, revive, revive! ¡Ay, ay, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí! ¡Otro más! ¿Tocadísima? ¡Te tiró la ley! ¡No, me he empujado a la zona! Vale, se fue él, se fue él, no pasa nada, se fue él. Vale, venid para abajo, venid aquí, venid aquí, justamente donde estoy. Me han empujado a la zona, tío. ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, aguanta. Aguanta, 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 aguanta. Tío. ¿Vale? ¿Ayudamos, Auro? Sí, 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 sí. Tengo botiquín también, ¿eh? Yo tengo bidón. Vale, tiene que haber loot aquí, ¿eh? Joder, tengo dos balas de escopeta. Me han empujado a la zona, tío. Tiene que haber loot, tiene que haber loot. ¿Quién camina? ¿Quién camina? ¿Quién camina? Muerto, 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 muerto toda la gente. Buenísimo, levantado, buenísimo. Qué buena, qué buena. ¿Qué pila luz tenéis ahí? Vale, yo me muteo, ¿eh? Nada, nada de espalda, nada de espalda. Vale, ahí está gancho, ¿eh? Ahí está gancho y fuerte. Por favor, yo necesito balas de escopeta, tengo dos. Dos balas de escopeta, dos balas de escopeta. Tengo bastante, ¿eh? Lo que no tengo es bala de fusil. ¿Alguien ha pillado? Yo tengo bala de fusil. Tengo mato, mato. Por aquí la mitad. Ahí está, ahí hay un montón. Vale, buenísima. Va, cuidado que viene gente, cuidado que viene gente. Vale, metemos zonas y tiramos otra fuerte. Eh, como lo veáis. Eh, hay gente aquí abajo, ¿eh? Fárate, fárate, fárate. Dame, dame un segundo. Puedo pillar el fuerte. Lo pillo y tiro el gancho. ¡Eh, eh, hostia! Han tirado otro fuerte, tío, no veo. Vale, están encima. Estoy muerto. Están aquí. No, no, estoy muerto. Literalmente muerto. Del otro fuerte que es más alto. Ahora, no, tira para abajo. No, 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 estoy muerto. Me rematan, me rematan. Un anónimo, tío. ¡Quiten el anónimo! Cuidado, ahí tienes uno. Hay gente, hay gente, hay, eh. ¡Ay, que no cabes, que no cabes, culona! ¡Tírala, tírala, tírala! La tengo que tirar antes para rotar, tú. Madre mía, ¿cómo pega esta zona? Tú cuarenta de daño. Méntete debajo del fuerte, tío. Dios. Te van a matar en el aire. Te van a matar en el aire. No puedes aterrizar más rápido. Aterrizar, a ver. Eso. Por aquí, ¿no? Yo creo. Aquí en la montaña. Esa es buena y puedes pillar que van a venir por detrás. Los del fuerte, eh. Tenéis uno abajo en el río. Detrás de la palmera. O lo que coño sea eso. Creo que sí, eh. Que vienen ahí. La zona, tío, no puedo creer. Madre mía, la zona. Pero esto, ¿qué es? Nada, estoy muerto, estoy muerto. Está detrás. Nada, debajo de la montaña, tío. Es Suha. Oye, pero Suha no tiene que tener nada más que un arma. Qué buena. Bueno y matado. Segundos, tío. Segundos, otra puta vez, eh. Top dos, tío. Han ganado lo mismo, creo, eh. Han ganado lo mismo. Han vuelto a ganar los pros otra vez, tío. Oye, está muy bien, ¿eh? Han vuelto a ganar a los mismos, tú. Pero, what the fuck? Es que esta gente, por más que la nerfees, tío, son muchos años jugando, tío. ¿Te imaginas? Siguiente nerfeo para Ampeter. Apagar el juego, por favor. Eh, cierra el juego y, por favor, y abre Fall Guys. Tranquilos, para la siguiente solo juegan a pico, dice Rubius. Normal, normal, normal. Y aún así se hacen alguna kill, eh. Ya estamos enganchados con esa mierda ya, eh. ¿Y a qué viene eso? ¿Eso qué es? Tío, pues si te lo he explicado antes, payaso. Ya, pero no te he escuchado. Es que te suelo ignorar. Que hoy, antes de dormir, salí en el TikTok y me salía 25.000 TikTok de Jerry Mua, ¿vale? Diciendo, ¿qué tracka? Y entonces yo me he dormido con esa info y me he despertado pensando en tracka. Ah, vale, 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 vale. Venga, amigos, me muteo. Suerte. Jueguen bien, ganen. Adiós. Bueno, ahora se viene el verdadero Fortnite, amigos. Que es a lo que Dios quiera, amigos. Si morimos, pues observamos, tranquilos. Si esto, al fin y al cabo... Estamos aquí para pasarlo bien, no por el dinerillo ese, la verdad. Vamos allá. Vamos a ver. Vamos a ver. Venga. Pasémoslo bien. Hagamos el rata. Y si nos matan al principio, pues... Pues nos mataron. No hay más. Pero lo pasaremos bien. Bueno, no está mal. Me meto esto. Ok. Buenísimo. Estamos en zona. Es lo más curioso de todo. Y aquí queda otro cofre. ¿Dónde está? Es abajo, ¿no? Es abajo, ¿no? Y fuerte. Vale. Pues tiramos el arbusto. Vale. Lo que no tengo es escopea. Esto aquí. Esto aquí. Esto fuera. Vamos. Aquí me quedo como una rata, ¿eh? Así voy a jugar, amigos. Me haría falta un poquito de escudo. Escucho pasos. Es un... Buah. Uy. Ha tomado por culo. Esto está súper looteado. Muy petado. ¿Este aquí no? ¡No! Me mató. No tenía arma y... ¿Estamos muertos los tres? Sí. Me ha tocado Robles, cabrón. No sé. Me ha matado un tal... No sé quién es. Tres, tres, tres. Muchos tres. Tres. No sé quién es. Pero nos separan y nos desmoronamos. Pero me ha dado la del atún, ¿eh? Axoces rateando en la misma caja que hemos rateado nosotros antes. Vale. Vicens sigue vivo. Me están diciendo que en los pies no cubre el arbusto. O sea, cuando lleva arbusto dispara a los pies para que le meta el primer hit, ¿no? Mira, tiene una allá arriba. No encuentro a Axo, tío. Cago en la hora, tía. Se está peleando. Ojo que va a subir, ¿eh? Se la pela. Está violento el niño, ¿eh? Está violento. Pero se fue el otro. ¡No! Peleando. Acaba de matar a... DJ Mario. DJ Mario. Oye, pero DJ Mario lo ha dejado a tres de vida. A tres de vida. Vale. ¡Uy, uy, 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 uy! Vale, pero se va rápido, se va rápido. ¡Uy, uy, otra izquierda! ¡Otra brecha! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿No pilla grieta? No. ¡Uh, buenísima esta, eh! Sí, sí. Hostia, pero el fuerte de aquel está jodido, ¿eh? Tiene una carache. ¡Oh, está blanco, blanco! ¡Uh, cómo se ha ido este... ¡Ay, él tiene un problema con el fuerte ese, tío, de enfrente! Pero, bueno, tiene el skate, ¿eh? A la mala, ahí el chupo. Se acaban de cargar a Brian Hector. Tiros ahí detrás de Axozer también. Confiamos en el niño, ¿eh? Hombre, le quedan trece, ¿eh? Cuidadito. Ahí está, ahí está. Mira, ahí ve uno. El arbusto. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Vamos, vamos! Fuera escudo. Fuera blanco. Ese ha muerto con la zona. No, pero le dan... Es el puto fuerte el otro, tío. Es el hiper, es el hiper. Está ahí en muy buena zona. Y no me joda que cierra en su lado. Creo que sí. Mira, mira, es que... No, le queda fuera el fuerte, creo, ¿eh? Pero puede pillar así el arrasante del... Ahí está bien cubierto, ¿eh? El Axozer. Brecha. Está bastante bien cubierto. Toma, le da. Toma. Toma otra, headshot. Le está disparando para que no vaya. Le ha jodido el escudo. Blanco, blanco. ¡Me cago en la puta del de arriba! ¡No, no, 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 tío! ¡No le deja matar el de arriba, tío! Se la hace, creo yo, ¿eh? Tiene muy buenas armas, Axozer, ¿eh? Y ventosas y todo para huir. El problema son las curas, ¿eh? No lleva nada. Es escuditos tiene. Sí. Y tiene el skate, ¿eh? En plan, ahí arriba. Lo va a pillar, ¿no? El skate. Para no gastar. Es el de arriba, tío. ¡Buah! El skate es god, en verdad, ¿eh? Sí, sí. ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, ay! ¡Axocer! ¡Tú puedes! No, no, pero no le ha quitado nada. No le ha quitado nada. ¡No le ha quitado nada! ¡No le ha quitado nada! ¡Ay, ay, ay! ¡No! Ricky Edit, es que le baila, le baila, le baila. ¡Hostia! ¡Pues por bailón! ¡Pues por bailón! ¡Pues por bailón! ¿Quién es picha murciana, tío? Picha murciana de Grefg. Picha murciana. Lo de Grefg que es, tío. O sea, va con un cuchillo. ¡Ojo, ojo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí la zona, encima! No puede pillar ni brechas. Bueno, sí. Es así. ¿Cómo se la hace? Como se haga la partida a pico, me rayo, eh. Se dan dos armas. Ojo, que eran cuatro, eh. No, no, lo matan aquí. Yo creo que lo matan aquí. Sí, aquí muere. Aquí muere. No puede hacer nada. ¿Qué va a hacer? Nada, nada. Huir, huir, huir. ¡Uy, uy! ¡Cuidado, eh! ¡No me lo puedo creer! No creo, no creo. ¡Viene que le mete navajazo! No creo, eh. Le ha metido un navajazo, tío. Le ha metido un navajazo. Pues, en la partida a pico, me rayo, eh. Lo ha metido con la navaja. Tenemos cuatro últimos a pico, tío. ¿Esto qué es? Me rayo, eh. Me rayo, eh. Escúchame, que me están diciendo que Lolito no quiere ganar. Por eso va así. Que Lolito le suena a todos los huevos, tío. Hostia, vaya mierda de zona, eh. ¿Cómo he quedado también, tío? Ahí ya no puedes, ya haces nada, eh. Ya está. Aquí, aquí. Espérate, mira, mira el navajero por detrás. Mira, 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 mira el navajero. El navajero es espectacular. El vaquilla, tú le vamos a llamar al Grefg. El vaquilla. Ahí, ahí, ahí. Buena, buena, Grefg. Buena. Nah, si ganas en la partida, yo no sé qué hago. Yo cero el juego, cero el juego y voy. Yo lo desinstalo. Pues ha estado divertido jugarlo así, eh. Ay, 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 que pica, que pica. Corre, corre, que pica. Ay, 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 ay. No tiene para subir. Vivió de millones de visitas. Vale, puede subir. Nah. Bye, 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 bye. ¡Ay, lo ha matado en la zona, lo ha matado en la zona, Grefg! ¡Ah, no me lo puedo creer! ¡Ah, que le mete con el cuchillo! ¡Uy! Ha quedado el segundo a pico, tío. Ha quedado con el segundo y una navaja, eh. ¡Qué locura, tío! Tío, ¿sabes que me ha matado a mí? El puto Robles, tío, al principio. A mí me ha matado tres, 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 tres. Vamos a probar no caer en un sitio con nombre, ¿sabes? En un sitio así un poquito más random. Debería haber caído más lejos. Sí, pero a lo mejor hay gente que piensa lo mismo. Y aquí no cae ni Dios. ¿Quién sabe? Ahora lo veremos. Bueno, uno, dos... Me jodas, ¿dónde vais, cabrones? ¡Quédate ahí, hamburgueso! ¿Dónde vas? ¡Si ahí no hay nada! ¡Ah! ¡Ah! Vale, se están dando ahí. Me gusta. Rico. Escopetilla. Vale. Rico. Me voy, ¿eh? No voy a participar en ese combate. Me voy. Vale, la zona está para allá. Vamos a intentar rodear. ¿Qué tenemos por aquí? Dios. Está complicado, ¿eh? F. Tanizen. ¿Ya ha puesto a Tanizen, tío? Inmantado le ha metido un escob... Bueno, no quiero mirar. Pero Inmantado acaba de matar a Paul. Este es tu ídolo. El mío, sinceramente, no. Ojo, está habiendo bastante muerte, ¿eh? Axozer sí que ha muerto ahora. Ahora sí. ¿Verdad? Axozer sí que ha muerto ahora. El clavero está observándome. ¡No me mires, clavero! Que me da vergüenza. Va, venga, que baje alguien aquí, tío. Ojo, DJ Mario está matando gente, ¿eh? Está violento. No, es que DJ Mario antes jugaba a Fortnite, ¿verdad? Creo que subía a FIFA y también subía a Fortnite. Creo que le dio una época por el Fortnite. Al principio de todo te hablo, ¿eh? Creo que subía a Fortnite, el hijo de puta. Y no se le daba mal. No escucho nada, ¿eh? Ciudad totalmente apocalíptica. Allá, alguien arriba. Vale, nos tenemos que mover. Que se mueva el primero, tío. Vale. 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 Este perro no se mueve, ¿eh? Uy, que camina mucho. Vale, se va. Se va. Lo sigo escuchando, ¿eh? Se fue. Inmantado ha matado. Una brecha natural veo ahí, ¿eh? Uy, que rica. I'm sorry. I'm sorry. Me asustó, huevón. Vale. Vamos a intentar. Yo qué sé, irnos por aquí. Bueno, no llego ni de coña. Ahí hay mambo, pero pasando. Epa, 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 epa. Ya estoy por aquí. No podía dejar mi sprint. No podía dejar mi sprint. Eh, esta persona va a morir. La mataré, ¿eh? Ya estoy por casa. Ya ha llegado el papa. Nunca os di la talla. ¡Hombre, focus! Fuck me, focus. Fuck me. ¡No, para, para, para! ¡Para, para! Nunca os di la talla. Lo puse en el mapa. ¿Se me puedo meter aquí? ¡Aquí! ¡Dios! ¡Ajustísimo aquí! Vale, vale. ¿Sube alguien por aquí? Buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Bien? ¡Hostia! ¡Lo ha quemado! ¡Ahora! Tiene un fuerte. El puto noruego de los cojones, tío. El puto noruego de los cojones. Mira, Lolito. Está muy seco de vida. Si no pilla cura ahí. No. No hay una cura. Pero que tira una pistola y coja la grieta, tú. No, no. Lleva doble esta para poder ir rotar, ¿sabes? Lo hace bien. Pero Rubio lleva dos armas. Qué va de sobrado, ¿no? Mira a Lolito. Quiere poner a alguien a bailar. Hostia, que Lolito no tiene arma. No, es que creo que no puede. Y se carga el Suja, tú. El Stax. Yo creo que tenía una. Si Lolito tuviera un arma, habría ganado ya siete partidas. Yo creo que me lo bajo, ¿eh? Me lo bajo. Sí. Te lo bajo. Te baja los pantalones. Te baja los pantalones. Y se la chupo, ¿eh? Si Lolito tuviera un arma... El One Jar. Complicado. Tía, Rubio se la ha jugado mucho con la tormenta, ¿eh? Tú crees que yo soy peor que Lolito. Efectivamente. Ojo. Vale, lo ha puesto a bailar a alguien, pero mátalo. Muy buena. Ahí va. Muy buena. No sé a quién ha matado, pero no va a la que la ha dado, ¿eh? Uy, lo ha puesto a bailar también, ¿no? Uy. No. Esa es buena, la de bailar, ¿eh? No, no, no. Uy, aquí ya está. Lo que pasa es que lleva arma de mierda, tío. Rubio lleva arma de mierda. Putadísima el One Jar, la que se acaba de armar. Se acaba de encerrar en el fuerte. Se muere por la zona. Ojo, este fuerte de mierda. No, 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 no. La ha puesto a bailar, ¿eh? La ha puesto a bailar. Corre, corre, corre. ¡Aaah! Suja, la ha matado. Suja, muere por la zona. Muere por la zona, muere por la zona, muere por la zona, muere por la zona. Vale, pues ¿quién queda? Lolito. Lolito. Ay, ay, ay. Queda Lolito. Queda Lolito y... Bueno, ahora va a enjar, sí. Pues Lolito va sin nada. Va sin nada. Y se ha curado y todo. Nada, ha ganado. Ha ganado. Cuidado, que igual si le hace un pico... Cuidado, eh. Como le tiene un picotazo, lo mata, eh. Lo que vamos a jugar es... ¿Tiene poca vida? Sí, está 11 de vida, eh. Está 11 de vida, como le ha visto un picotazo, lo mata. Usted de un pico lo puede matar, me cago en la puta. Una, gana esto y me desmayo. No, no, es que puede hacerlo. Mira la vida de... Tiene 11 de vida. Tiene 11 de vida, está jodido, eh. Como gane, Lolito, vamos, me rayo, eh. ¿Está en la misma casa, arriba? Sí, 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 está ahí arriba, de hecho. No, ¿qué hace? Espera la zona, porque se va a curar o qué? No, porque tiene grieta. Está curando, está curando, está curando, está curando también. Pa' especial, eh, ¿no? Grieta, 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 Lolito. Uy, que muere, uy, que muere. Ay, 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 ay. Nah, está un tiro. Ay. Putada, eh. Ay, que se muere por la zona, al 3 de vida, Wanjar. ¡No me jodas! 3 de vida, Wanjar. Uy. Ay, 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 ay. Uy, uy. Nah, qué putada ha tenido, eh, Lolito, que la zona. Está jugando Lolito, a ver si puede... Nah, putada, putada. La mata. ¡Vamos! 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 ¡Caja! 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 ¡Caja, Chema! ¡Caja! Bueno, queda una partida, ¿no? En teoría queda una. Ok, veamos, mapa. Podríamos probar lomas, ¿no? Aunque lomas antes no ha salido muy bien. ¡Hace mi caserío! ¡Hace mi caserío! Va el sabotín. Eso no sale bien. Bajo ningún concepto va a salir bien. Ahí va a estar Ricky Edit y gente potente repartiendo putazos. Poca broma con la casa que tiene un par de cofres, ¿eh? ¿Dónde está? Pero donde pollas está la otro Me he puesto Arriba Ay, me cago Y ahora me salen minis, tío Un quad Está bajando Ok Llega el club con el combo Rápido la bileo He tenido que dejar cosas Pero era necesario porque venía otro muy enfadado He preferido ir a hacer eso He tenido que dejar minis Me jode Pero creo que era necesaria la decisión Uff, qué buen sitio Para ratear, papá Había algo aquí de interés Para pillar Unas balitas Otro botiquín Ahí veo un fuerte Opa ¿Qué tenemos aquí? Buenas tardes Ok Roger I'm sorry I love you so much Feliz, pero jodido Me llevo esto Y me llevo esto No escudo no party, eh Me cago en la puta Tienes en el... Es que estoy por volver A la otra casa, tío Y volver a recuperar Mi puto escudo, tío Si es que no me la han quitado ¿Sabes? Tío, pues por volver ahí, eh ¿Qué he tirado? ¿Habrá alguien en el sótano? No Y mira, mis escudos, tío Mis seis escudos ¿Qué me llevo, tío? Yo creo que prefiero Dejo el fuerte Y me pido los escudos Que sea lo que Dios quiera Me la juego Y volvemos a estar aquí Dejo el fuerte Que sea lo que Dios quiera, amigos No Ok Gracias Gracias Me encanta Este sótano, tío Porque todo el mundo sabe Que aquí hay un sótano Es goloso No te esperas Que hay aquí una puta rata Como yo Cine de sótano El tema de la zona Esto es una broma, tío ¿Te imaginas que acaba la partida Justo aquí? Cine Cine de sótano Va Venga, mátense Por favor Pelíen Que yo tengo miedo No puedo Y además voy a conjunto Con esta caja, tío Lu me dice Auronplay Hijo puta Lu, por favor Tengo que estar atento No me entretengas Ahí, ahí, ahí Ahora puede ser Que venga alguien aquí Quedaste mejor Que el anterior Bueno, es que aquí Llevo tres kills Y no sencillas Tampoco Quiero decir Uno era Roger Otro Lu Y otro no sé quién era Vale, van cayendo Poquito a poco Ya son 38 Vamos, vamos Ahí se va cerrando Bien Va, que venga alguien Tense me está mirando No te enfades Tense Vale, apuraremos ¿Ok? Apuraremos Cuando quede Que encima hay montaña ¿No? A ver Esta zona de la montaña Va a ser Y todo parque placentero Oh, Dios mío Jodido, eh Jodido, eh Coche Persona Venga, hasta luego Mariana Gracias Me viene muy bien Esto Ídolo 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 de masas Mariana Ídolo No mames Dios mío Qué cagada No mames Como puta cucaracha Como puta cucaracha En una esquina Y se lleva el carrito A gol mío Dios Y choca contra la pared Porque no sabes conducirlo No mames Te lo juro Porque me hizo sentir Bien culero el corazón Hay que localizar una casa Mira, ahí hay un fuerte No, mal rollo aquí Deja de derrapar Estás blanco, amigo Se está curando el hijo puta Igual que yo Te veo mal No me da tiempo A curarme Ven aquí, rata Tío Ay Casi, eh Casi Ay Hostia Mira lo que venía detrás Que era Xocer ¿Era Xocer? Observar Era Xocer Casi me mata Xocer, eh Eso me hubiera dolido Escúchame, Xocer Tiene serias posibilidades De ganar, eh Está muy bien posicionado Imantado Está más expuesto Joder, no me sale Imantado Está muy mal de vida Tiene 22 Imantado está 22 de vida Solo, tú Un botiquín Buah Le sería espectacular Nah, pero Con la zona tan pequeña No va a encontrar nada, tío Bueno, lo encuentre por el suelo De alguien que haya muerto Y Rubius sigue vivo Allá arriba El perro, eh Ojo que se la puede hacer, eh ¿Qué es eso que se oye? Se escucha un... La zona, ¿no? Hay un arbusto ahí Ahí Suha se va a cargar un arbusto Tiene brecha ahí Buah El Zorman también está vivo Uy, 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 uy Vale, Axo ha metido... Mira, Axo ha matado al que me mató a mí De puta madre Adilantero ha matado Sí Ojo se va al fuerte Oye, oye, oye Ay, oye Hay 22 de vida Muy jodido Imantado Creo que muere Muere imantado A manos de... Axo acaba de plantar un fuerte, eh Zorman lo ha matado imantado Axoceo Uy, Axoceo está muy bien, eh Muy, muy bien Sí, 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 sí Uy, uy, uy Bien de vida Buen loot Tiene uno cerca creo, ¿eh? El Xozer está Muy chetao La verdad Amigos Ha jugado muy bien, imantado ¿Has visto cómo ha matado a ese de forma épica? Y tanto Pasa que te faltaba un botiquín, tío Mira a Xozer, ¿eh? A Xozer vivo, ¿eh? A Xozer vivo Y hoy le están dando ya Vivo y con buen loot, la verdad No, no, a Xozer va muy bien Y le quedan cuatro nada más Pero si no tiene curas ni hostias Pero... Puede ganar, ¿eh? Puede, puede ganar, sí, sí Porque quién queda, a ver Quedan cuatro, tío ¿Quiénes son? Parca, Zorman Bueno, Zorman, Lolito Y Suha, eh Cuidado, ¿eh? Ay, 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 ay Aprovechate de esa situación horrible Está nerviosa, está nerviosa Vale, buena Gancho, gancho Buenísima Vamos, vamos Aprovecha Xozer, fusil Ay, la zona La puta que la parió Ay, Xozer está nervioso No, no, la puta zona, tío Como la puta guerra, tío Es el lolito, ¿no? Por eso no dispara, ¿no? No, sí que dispara, sí Ay, ay, ay Esta es peor Xozer Ay, ay, ay ¿Quién ha ganado? Zorman Dios mío, ha quedado segundo Xozer, ha quedado segundo Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Ok, chicos 10k Cayendo todos en pisos picados Pero Solo Podemos usar el pico, nada más Miren, miren, miren la gente alrededor Esto que coño es, tío Pero hay gente que todavía está muy arriba, eh Te lo digo Ya, pero no sé cómo han volado tanto Porque va a esperar que pase la autobús Y a ver para que ida instantánea Sí, pero no llegan entonces luego a pisos Sí, va a llegar Porque luego es el piso A ver dónde cierra la zona, eh Como que de pisos picados Fuera de la zona me descojono ¿Ha pillado un piso? Está adentro No, pero va a tirarme afuera Va a tirarme afuera 400 metros, tú Pan Todavía no ha muerto nadie, eh Pan con mermelada, fuck Hay gente que ya ha caído Y ya está escondida Eso también es listo Caer muy rápido Y esconderse Yo voy a ir por ahí como un degenerado Como un tío sin vacunar del COVID ¿Sabes? Vale ¿Te imaginas que alguien todo loco Pille un arma y empieza a matar a todo el mundo? Digo, ¿por qué va a todo el mundo a pico? Uno con lanzacohetes ¡Me la pelas todo! Alguien que no haya llegado el Discord Dicen, me la pelas, me la pelas Haciéndose 15 kills Yo soy buenísimo, increíble Y él pensando, qué raro Tío, la gente no tiene armas Sí, buenísimo Me va a ayudar a este no quiero Celebration Madre mía, la gente, tú ¿Cuánta gente cae? Hubiera pegado mejor caer en mi caserío, ¿no? En mi caserío, en mi caserío Yo hubiera sido mejor caer en traca No, pero no le sigas el rollo, que es peor ¿Qué pasa si pillo balas? También es ilegal A ver, si encuentro una seta, ¿qué hago? Encuentro a mi madre y me la cojo, ¿qué hago? ¿Se ve una seta? ¿Qué hago? Vale, caí Yo estoy cayendo poco a poco todavía Estoy peleando ya Me he liado hostias con uno Y me la pela Y la maté Eso sí, estoy jodidísimo ahora, ¿eh? Estoy haciendo de panitas con uno De panitas De panitas, de panitas El que me pilla ahora me mata Vamos a tirar ese Vamos a tirar ese Que recargue escudo, ahí, ahí No, 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 no Madre mía, tengo 500 personas Yo moriré en breves Porque me han dejado 30 de vida Yo te iba a ir dando con uno aquí de chill ¡Ah, me mataron! ¿En serio? Me ha matado el reggae Sí, sí, sí Me leo aquí a piñas, tío Me quiero ir a cenar, tío No puedo usar escudo, amigos Nada Bueno, me voy a cenar, amigos Venga, que vaya bien Bye, bye Chicos, nos vemos Chao, chao Adiós, bebé Mira ese Sí se puede, dice uno Pilla la pipa La gente de verdad está loca, tío Pilla la pipa, me dice uno Uy, uy, uy Buah Partida larga va a ser No te creas, eh Se va, se va Se le ha calentado, le ha calentado ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? ¿Cómo le he dado, güey? Vale, yo voy quitándole la gente Es cool Madre mía, tengo gente justo encima ¿Sabes? Yo le estoy quitando Un poquito de vida Para que fueran con la zona Este me mata Ahí está Ahí está ¡Jose Cristo! ¡Perro, viva Dios! ¡Jose Cristo, viva Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!